Hola chicos y chicas, hoy voy a contarles sobre la música en tiempos de la colonia. Para hablar de la música argentina en la época colonial debemos tener en cuenta que la misma comprende un periodo entre el siglo XVI y principios del siglo XIX en el cual el territorio de la Argentina fue conquistado y colonizado por el imperio español. Nuestra música se ha formado desde varias raíces, la de los pueblos originarios, la europea y la música afro con la llegada de los esclavos africanos. En este contexto se desarrolló una enorme variedad musical, cruzamientos, pérdidas y apropiaciones que tuvieron las prácticas culturales de cada uno de estos grupos. Es importante abordar este tema a la luz de nuestra región porque la mayor parte de la historia escrita e investigada se concentra en Buenos Aires, lo que ha llevado a generalizaciones como si todo el país o en las distintas regiones la música se hubiera desarrollado de la misma manera. Lo europeo fuertemente se desarrolla en las misiones jesuíticas pero nuestra provincia se limitó al ámbito de las celebraciones religiosas ya que las misiones no se afincaron en esta región. En referencia a los pueblos originarios de nuestra zona no poseemos constancia de su música y de cómo pudo haber influido, tal vez por sus características nómades lo que no dejó rastros hasta ahora encontrados relacionados a lo musical, lo que sí se ha comprobado es que al igual que otros pueblos la música y el canto estaba emparentada a lo religioso y espiritual. Sobre el estudio de la cultura africana en la Argentina, estuvo durante mucho tiempo condicionado por la ideología de la generación del 80 que pregonaba un país progresista y blanco. En consecuencia el aporte de esta cultura fue menospreciado o sistemáticamente negado. Hace muy poco tiempo se comenzaron a revalorizar las influencias de la música negra. En Paraná existió el barrio del tambor o también llamado barrio de San Miguel porque se ubicaba en los alrededores de la iglesia de San Miguel y se extendía hasta la barranca. Un censo realizado en Paraná a principios de 1824 revela la convivencia cultural de 3.726 moradores en donde 284 eran negros entre libres y esclavos, muchos principalmente del Congo. Hoy en esta ciudad se llevan diferentes manifestaciones que intentan poner en valor esta música y cultura como el contrafestejo, que es una fiesta popular que reivindica las culturas previas a la conquista y la cultura afrodescendiente. Ese día los tambores y la danza toman las calles y todo se ve al blue fiesta. Durante el año también la agrupación entre afros lleva adelante la difusión de la cultura afrocolonial. También a partir de un trabajo de investigación del músico Pablo Suárez se hace una recreación de esa música construyendo tambores al antiguo usanza, ahuecando troncos, cantando y tocando los toques del candombe del litoral. Espero que esto sirva como un acercamiento a los inicios de nuestra música. Me despido desde casa en donde seguimos aprendiendo y cuidándonos.